Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellunartis Historia Militar. Gracias por ver el video. El padre Revilla, el pater legionario en la guerra de Marruecos. Hola a todos, soy Francisco Garzacampa y esto es Bellunartis Historia Militar. Vamos a hablar del pater legionario y si la legión no se rinde, creo que yo tampoco me voy a rendir. Gracias a todos los que me dieron ánimos, a los que siguen apoyando el canal y si me desmonetizan y me censuran un programa sobre macroeconomía, a ver si se atreven con un religioso legionario, capuchino y anarquista. Vamos a hablar de un personaje que seguro que no va a pasar desapercibido y puede dañar todos los controles de lo políticamente correcto porque vamos a hablar de un anarquista, capuchino y legionario. Un personaje de los que merecen un programa de podcast y si no fuese por Bellunartis, creo que a lo mejor no habría mucho sobre el padre Revilla. Qué mejor guía de este viaje que nuestro amigo Carlos, que nos va a hablar de un personaje que conoce en profundidad gracias a su libro sobre el padre Revilla. Hola Carlos Sánchez Zárrago. ¿Qué tal Carlos? Hola, que hay buenas tardes. Bueno, en primer lugar un saludo a todos los que en este momento están conectados a tu programa, que ya veo que anda por los 60.000 suscriptores, así que enhorabuena. Y después a todos aquellos que se conecten posteriormente. Pues vamos y poco a poco entrando al máster legión. Sí. Y después agradecerte la invitación que de nuevo me haces, que es la tercera. La primera fue, la tengo por aquí apuntada, fue el 8 de junio, con uno de los libros que tuvo, ha tenido más de 13.000 visualizaciones. Lo que demuestra el apoyo que para los que escribimos temas de historia, tenemos la oportunidad de entrar en tu programa, pues tenemos la suerte de que nos vean muchísimas personas. Y después el otro fue el 1 de octubre, con el Millón del Arache, que también es un programa que está siendo bastante visto. Así que desde ese punto de vista, pues darte la gracia por la labor de difusión que haces. Pues gracias, Carlos. Ponte un poco más para el otro lado. Ahí, ahí, perfecto. Ahí estamos, genial. Pues, Carlos, muchas gracias por divulgar la historia de España. Una historia de esos momentos difíciles de la guerra de África, en la que a veces se habló siempre de lo malo, ¿no? Pero en lo malo, en el gran desastre, en los grandes errores, en la gran corrupción que existió en esa guerra de Marruecos, también existieron héroes, existieron personajes que merecen ser recordados y que su vida no pase al olvido, ¿no? Y uno de ellos es este hombre, el protagonista de tu libro, el Padre Revilla. Vamos a hablar de él y lo primero tenemos que ver un poco lo que te une a este personaje, ¿no? ¿Qué te llamó para escribir un libro sobre el Padre Revilla? Sí, bueno, pues la verdad es que era un personaje para mí totalmente desconocido. Quizás a lo mejor en alguno de los libros que se cita, pues había leído algo, pero de una manera, un poco de esto que pasa desapercibida. Y fue la curiosidad, fue precisamente leyendo las crónicas que publicó el director de La Libertad, Luido Teiza, cuando en agosto de 1922 le hizo aquella famosa entrevista a Andelkrin, que se publicó a lo largo de siete u ocho números. Entonces, al leer la entrevista, porque en ese momento coincidía con el centenario del desastre anual, y yo estaba intentando, pues bueno, releer y buscar, profundizar un poco en esa época, ese episodio de la historia tan interesante. Y al leer la interesante crónica de Oteiza, pues a lo largo de esos números, pues aparecía la cita del Padre Revilla. Entonces, me llamó la atención, porque ese Padre Revilla intenté en Google buscar a ver quién era este personaje, a ver si había algo de él, y lo que me encontré fue un anuncio que había publicado el país, una noticia del país de 2011, de una exhumación que se había hecho en Gumiel de Izán, en la provincia de Burgos, y ahí hacía referencia tal Padre Revilla, ¿no? Entonces, bueno, ya, pues la curiosidad fue mayor, ¿no? Y bueno, un Padre Revilla que había intervenido, supuestamente estaba interviniendo, el tema de la liberación, entonces, con los cautivos que tenía del crimen, la cita esta que hacía Oteiza, y de pronto, bueno, pues aparece ese cura que le había fusilado, a la mano le había fusilado por rojo, y ya me llamó la... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.